José Luis García, nuestro productor periodístico, viajó a Los Ángeles a hacer una serie de entrevistas. Pero, entre ellas, se fue a que Giosetti y su hermana, Lep Gienesis Hurtado, le enseñaran en vivo y en directo el Rolls Royce que se acaban de comprar. Pero no solo eso. Giosetti le enseñó a mi productor periodístico la vida en la que ella está inmersa, los lujos que realmente luce, que los compra con su propio dinero porque ella todavía no es una influencer a la que las marcas como Fendi, Prada, Dior o Chanel le envíen cosas gratuitamente. No, ella va y con su plata se las compra. José Luis García vino en estado de shock realmente de la billetera y de lo que cuesta cada carterita, cada par de zapatitos y cada abriguito que luce Giosetti y su hermana Gienesis. Esta es la nota. Y ella dice que se ha comprado el Rolls Royce porque en este mundo de lujos en el que ella se mueve en Los Ángeles, para ella y para su trabajo, le sirve mucho aparecerse en un Rolls Royce, por ejemplo, en una cena privada que dio la mansión Louis Vuitton en Beverly Hills. Giosetti Hurtado llegó hace siete años a Los Ángeles, sabiendo que la primera condición para entender un país extranjero era olerlo. Y fue así que poco a poco empezó a olfatear el éxito, porque era consciente que sus sueños podían convertirse en realidad si tenía el coraje de perseguirlos, y hoy demuestra que sí lo tuvo. Magali Tebe la firme quiso sentir en carne propia como viven las hermanas Hurtado en su nuevo barrio, en Rodeo Drive, una de las calles más caras del mundo, donde están las tiendas de las marcas más exclusivas, que venden millones de dólares, y donde han llegado famosos como J.Lo, Taylor Swift y las Kardashian. Ahora nos vamos, ¿a dónde? A Prada. Ya he venido con las amigas. Con mis amigas, aquí está Emiliana, Alina, Milana. La hija de Chibolín viajó para cambiar, no de lugar, sino de ideas, y a esto le sumó el hablar dos idiomas, que sin duda no la hacen más inteligente, pero sí más eficaz en este mercado tan competitivo. Estos están como 2.500. La cartera como 2.500. La ropa también como 2.500. Zambrerito como 700. Chica Prada. Prada o nada. La marca italiana Prada les da la bienvenida con champán y una foto para el recuerdo. Giosetti y sus amigas son tratadas como reinas, mientras estas carteras de miles de dólares le dan color al recorrido. Están en 3.450. 3.500. 3.400. Ajá. Y entre bien. 950. Ajá. Siempre acompañada de su talento, de ese talento que la ha llevado a vestirse de la punta de los pies a la punta de la cabeza con las marcas más exclusivas. De llevar puesto más de 10.000 dólares en trapos. Trapos con los que se engríe, con los que se motiva. Y es que Giosetti es medudita de tamaño, pero gigante en ese camino que recorre, que siempre es el mismo, pero lo que lo hace especial es cómo lo transita y con quién lo comparte. Mi favorito cosa en el mundo es shopping. Su esposo tiene tiendas como cosas de colección, o sea, monedas de colección, joyas de colección. Y le compras todos sus caprichos. Y él te da todo lo que quieres. Sí. Si me gusta, sí. Es que yo vengo a Prada y en una me compro todo el outfit. Nunca es así, realmente. Si no, es de a poquito. Por ejemplo, tengo todo Prada, ¿no? Lo que no tengo de Prada son unos tacos que a mí me gustan. Entonces, ahora estoy viniendo a ver esos tacos. Es hora de pagar la cuenta y Giosetti pasa su tarjeta de CREI. 2.628 dólares por dos pares de zapato de taco. Es hora de retirarse porque la mansión Louis Vuitton, ubicada a 15 minutos de Beverly Hills, las espera. Ahí las hermanas Hurtado llegan con sus amigas rusas a un evento que solo recibe a clientes y algunas influencers. A imponentes las reciben esta mesa de billar de 107 mil dólares, este tocador de 185 mil dólares, este baúl de 46 mil 500 dólares. Yosetti y Génesis no se quedan atrás y lucen botas de 1.760 dólares, carteras entre 1.999 y 1.562 dólares, lentes de 890 y 735 dólares y abrigos de 5.160 verdes. Estamos con Milana y bienvenido a su nuevo bebé de 15 mil dólares. Giosetti no es experta en matemáticas, pero multiplica su vida por 24-7 de pura chamba, donde sigue sumando marcas. Eso sí, siempre con la misma fórmula. Trabajo y más trabajo. ¿Bulet defending? ¿Cuál es el precio? 500. ¿500. ¿Los cuños? También 500. ¿A chaquetas? ¿3.000? ¿Y chaquetas? A ver, tú puléis. ¿Eso es tu bebé, o no? Sí, bueno, lo puedes usar por dentro, como camisero o por fuera, tipo 5. ¿También 3.000? ¿3.000 dólares? ¿La cartera? Una cartera, esta está como en 3.500, 4.000. ¿Esta cartera? Un poquito más, como a la vida es un poco más grande. ¿Más o menos feito? ¿4.000? Sí. ¿Los zapatos? 1.500, ¿no? Como unos 10.000 dólares. Multiplicado por dos. Ahora siempre acompañada de su Rolls Royce de 200.000 dólares. Yo de por sí ya he estado siendo parte de eventos como Balmain, como Louboutin y yo creo que es mucho la esencia que Genesis y yo tenemos. Ahora, al agregar el auto, esta amiga nos acaba de llevar ahora para hacer algo con Louboutin, que nos hemos ido tan solo con los clientes especiales, es una mansión en la que nos han llevado y así no entra nadie, más que sean los clientes que gastan, pero de miles de miles de miles de miles de dólares. Desde que tenemos el auto en los primeros, el primer, una semana, ya se van viendo las cosas que se han ido desatando, ¿no? Es una herramienta más para mi trabajo. En un lugar donde reinan los autos de alta gama, como Ferraris y Lamborghinis, o este otro Rolls Royce, que se ha convertido en un atractivo turístico. ¿Cómo te invitan a los eventos, a los lugares importantes? Cuando tú tienes tu cuenta, entonces vas viendo obviamente que tú vas a gastar y hay ya tus clientes exclusivos. O sea, gastas, gastas y te invitan. Claro, que ahora vamos a ir. Gracias. Gracias. Bueno, ella lo que sí no hay que negar es que Yosetti y Genesis trabajan mucho. Como dice, Genesis reconoce que su hermana es la que le impulsa porque quien abrió, quien llegó para abrir ese camino primero ha sido Yosetti, la hermana mayor, la hija de Andrés Hurtado, Chibolín. Y ella sí se mueve en este ambiente, sí conoce marcas, ella sabe cómo relacionarse para ella misma, es la mejor vendedora que tiene de sus redes sociales. Y todo el día se la ve grabando, se la ve trabajando. Yo siempre he dicho, reconozco la capacidad de trabajo de esta chica que es como una hormiguita, no siempre está trabajando, siempre está haciendo algo. Y claro, con el producto de lo que ganan, es el producto con lo que se compran sus cosas. Todo lo que veo yo que lo que tiene es auténtico. Esos abrigos Louis Vuitton, las carteras, los zapatos, las tenidas, los outfits. Ella dice que no todo se los compra de sopetón, de golpe, porque claro, gastarse 10 mil dólares, 15 mil dólares en un outfit completo, es pues bastante. Pero no hay que envidiarla, sino más bien hay que desear que sigan abriéndose camino en ese difícil mundo del lujo y del glamour en Los Ángeles.